¿Qué tal amigos compañeros Android y circuito de YouTube? ¿Qué tal amigos? En esta ocasión los voy a traer para su Android una pantalla de bloqueo muy al estilo de los equipos Galaxy. Ustedes están viendo que en este momento estoy trabajando con el Galaxy S4 y estoy con una custom ROM. Y esta custom ROM trae por defecto la pantalla de bloqueo tipo OSP. Clásico el círculo con el acceso rápido a algunas acciones o aplicaciones determinadas. En este caso voy para la derecha y voy a desbloquear el equipo. La aplicación que les quiero compartir se llama Galaxy Pantalla de Bloqueo. Esta aplicación nos va a permitir tener el estilo de bloqueo o el estilo de desbloqueo también de los equipos Galaxy. En este caso pesa 11,61 MB y tiene una valoración de 4,5 en Google Play. Así que es bastante aceptada y está muy bien. Lo vamos a instalar y le vamos a abrir. Repito que es totalmente gratuito y debido a que es totalmente gratuito tiene algo de publicidad. Así que espero que no les moleste mucho. Simplemente le dan siempre a cerrar. O hay que tener mucho cuidado donde uno presiona. En este caso lo que tendremos que hacer, acá nos da la opción de habilitar el Galaxy Locker. Entonces para esto ustedes deben tener la seguridad o el bloqueo de su pantalla de su equipo Android. Es esto en deslizar o sin seguridad alguna aplicación, algún modo de bloqueo que sea sin seguridad o seguridad mínima. Tenemos acá, le vamos a señalar, enable Galaxy Locker. Y también es muy recomendable que tengan ustedes, en el caso de que no les llegue a funcionar todavía, a pesar de que ustedes lo tengan ya habilitado, sería en el caso de avanzado, nos vamos a More. Y acá le damos a Disable System Locker. Y hay que forzar para que la aplicación se sobreponga encima del bloqueo predeterminado por el equipo. Entonces esto se soluciona siempre y cuando ustedes tengan seleccionado un modo de bloqueo que sea sin seguridad y ya sea deslizar. Yo recomiendo deslizar. Ahora acá en el tipo Galaxy Locker nos va a traer el bloqueo de pantalla en el estilo del Galaxy S4, del Galaxy S3, del Note 3 y del S5. Like Effect, ustedes ya saben que es del S4, es característico. Entonces ya al momento de bloquear, ustedes ya han escuchado el sonido característico de ese equipo. Y yo puedo presionar y se escucha el sonido, como también el efecto de luz. Y se escucha muy bien. En realidad esta aplicación yo lo encontré en una página de un desarrollador que recomendaba esto. Pero mucha gente comentó diciendo que esto hacía lento el equipo. Pero en realidad tengo que manifestar que esto no es cierto. El equipo no se ralentiza para nada, no he experimentado algún bug o algún lag, para nada. Vamos a probar el siguiente equipo, el Ripple Effect. Este es del S3, ustedes recordarán. Funciona muy bien. Ahora tenemos el Water Color Effect. Este es del Note 3. Y por último, el más característico y el que más me llama la atención y el que más me gusta, es el del Particle Effect del S5. Sí, entonces esto es bastante personalizable. Pueden ustedes quitar el sonido o personalizar su fondo de pantalla para que ustedes a bloquear o desbloquear no suene. Todo se hace desde esta aplicación llamada Galaxy Locker. Entonces ya ustedes han visto que funciona muy bien. Tiene cuatro efectos. Repito, del S3, del S4, del S5 y del Note 3. Entonces yo hasta acá voy a dejar este video. Espero que tú lo disfrutes. Este Galaxy Locker está muy bien para tu Android. Para que disfrutes de una nueva personalización al bloquear y desbloquear tu equipo. Entonces, yo soy Luis Eluna, desde Lima, Perú. Muchas gracias por mirar.